Música Quiero una canción para cuando estés muy triste Quiero una canción para cuando estés alegre Quiero una canción para que camine junto a ti Para que te abroce cuando yo no esté Quiero una canción que me sustituya Que respire de tu aliento cuando tú La cantes Quiero una canción que me sustituya Que respire de tu aliento cuando tú La cantes Muchas gracias Gracias por ver el video